Pero, Capitán Jackson, si usted no me dice una de las dos opciones que tenemos, ustedes pierden la oportunidad de robarse los puntos y van a permitir que la familia de San Isidro empiecen a sumar los primeros puntos. Así que, Capitán Jackson, la pregunta es, de una encuesta de 100 salvadoreños realizada a nivel nacional, le hicimos la pregunta a continuación. ¿Qué es lo primero que haría si te ganara la lotería? ¿Qué es lo que usted haría? Ayudar a mi familia. Ayudar a su familia. Y vamos a ver si ayudar a su familia está en la lista. Y... ¡Pues lo tanto, los puntos se los lleva a la familia de San Isidro! Y aquí van sumando. Ok, déjenme picarle sal. El salvadoreño no pensé llevar. Miren, cuando alguien se gana la lotería... Ok, ahorita estamos pensando eso porque somos pinches pobres. Pero cuando el dinero llega a nuestras manos de una manera repentina, dice un dicho muy popular, que lo dice Pelle cada rato, el que no tiene y llega a tener, loco se puede devolver. Por lo tanto, a la hora de recibir la noticia de que te ganaste la lotería, se te olvida la familia, se te olvida ayudar a las personas, como dijo ella, las personas necesitadas. Nosotros solo pensamos en hacer nosotros, 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 nosotros y nosotros. Así que, las respuestas que nosotros estábamos buscando era, la número uno, pagar la deuda. Pagar la deuda. Nadie dijo eso. Todos tenemos deuda. Y la que también faltaba, la dijo Gordomelo, ojalá que nunca haya ganado el interés a Gordomelo, porque ya sabemos lo primero que va a hacer, es renunciar al trabajo. Así que, señores y señores, la familia de San Isidro, ¿se lleva a qué puntuación, modelo? En esta ocasión, se llevaron 55 puntos. 55. 55. Ok, 55 puntos, todavía van abajo, todavía van abajo. Y ahora vamos a la ronda de dobles. Así que, esto permitiría que uno de los dos equipos, de las dos familias, se vaya arriba, porque están bastante apretaditos, bastante apretaditos. Pero como son dobles, esto se puede disparar, y uno de los dos se puede ir arriba. No sabemos si será la familia de Barrientos, o la familia de San Isidro. Nos quedan dos preguntas nada más. Dos preguntas para definir el juego y la final. Después. Ok. ¿Quién va a participar ahorita? Ah, pues sí, en lo que va ella y todo, creo que sale el tiempo. Vamos a ver. Tercera pregunta, punto dos. Esto está apretado, pero el grupo, la familia que gane esta pregunta, como estamos jugando puntos dobles, puede tomar la ventana. O sea, al momento la lleva la familia Barrientos, pero la familia de San Isidro puede remontar. Así que, vamos a la tercera pregunta, y decimos, ¡A jugar! Vamos a ver. Esta pregunta es 100% salvadoreña, y la conocen nada más los salvadoreños. Si ustedes no me responden esto, es porque no son salvadoreños. Así que, concéntrense, por favor. Y, la pregunta es, ¿cuál es, si alguien toca la campana, antes que yo termine de formular la pregunta, se le toca la posición de responder al contrincante. ¿Sabores de pupusas que comen mal los salvadoreños? Tocó antes de la pregunta, la que, me toca Barrientos. Sí. Barrientos. Ok, se la damos a la familia Barrientos. Vamos a ver, familia Barrientos, ¿cuáles son los sabores de pupusas que, ¿por qué está viendo por allá? No puede estar viendo por allá. Viene que estar viendo directamente acá. A mí tampoco, acá, acá. Vamos a ver. La pregunta es, ¿sabores de pupusas que comen más los salvadoreños? Frijol con queso y de chicharrón. Solo una. ¿Cuál? ¿Con cuál se queda? De frijol con queso. Frijol con queso. Y, sí, está en la lista, en la posición número dos, con 24 puntos. ¿Todavía tienen la oportunidad de decirnos cuál es la que cree ella que los salvadoreños prefieren? ¿Por qué es más rica? ¿Por qué le gusta más? ¿Por qué tiene menos grasa? ¿Por qué? Lo que sea, lo que sea. ¿Qué cree usted que 100 salvadoreños contestaron en su mayoría? Porque estamos buscando todavía la respuesta más popular. ¿Qué sabor de pupusas comen más los salvadoreños? Pupusa revuelta. Pupusa revuelta. ¿Y qué dice? Sí, está en la lista con 18 puntos de tercera posición. Por lo tanto, nos vamos a jugar con la familia Barriendo. Esta, si no la contestan... Barrientos. Ah, Barrientos. Yo pensé que era Barriendo. Barriendo están ahorita los de San Isidro. Vamos a ver. La aguja Jenny. ¿Qué sabores de pupusas son los que los salvadoreños consumen más? Queso con lo rojo. Queso con lo rojo. ¿Y están listas? Sí, está. Y esta es la que estaban buscando, los de San Isidro. Consumen más las pupusas que llevan. Queso. Queso con lo rojo. O queso, queso. Queso... Bueno, son ricas las de que sí o se estiran así, bien ricas. Delicioso. ¿Qué es lo que está? Hágan las pupusas y Barri. ¿O qué? Esta, esta pregunta es de cinco respuestas da más. Sabemos que hay como veinte, treinta, cincuenta, cien y hasta más sabores de pupusas. Pero estamos buscando lo que los salvadoreños les gusta más. No importa si son aquí, ya, ya o lo que sea, pero si es salvadoreño y ha crecido comiendo pupusas, los cien salvadoreños dijeron que cinco son los sabores favoritos. Así que le preguntamos a Jackson. Jackson, capitán, llevan a hacer strike, nos quedan dos sabores más que definir. Así que le preguntamos al capitán Jackson, ¿qué sabor de pupusas comen más los zaporeños? Pupusas de pollo. Pupusas de pollo. ¿Está lista? No. No está lista, por lo tanto, primer strike. Seguimos con la Recia. Un strike, si ella no dice uno de los sabores, nos vamos a preparar el robo con los desahanecidos. Y le preguntamos a la Recia, sabor de pupusas que los saboreños comen más. Demora. Demora. ¿Está Mora en la lista? Sí está. Y en la posición número cinco y estamos buscando nomás un sabor y llevan un strike. Por cierto, tenían nueve puntos. Posición número cinco. Cebollita, ¿qué sabor de pupusas los saboreños consumen más? Yayote. Yayote. ¿Está en la lista, yayote? Segundo strike y vamos aquí con los de San Isidro porque van a empezar a preparar el snipe. Robo de puntos. Ok. Recuerden que estamos en los puntos dobles. Aquí se define prácticamente. No se puede ayudar, no se vale ayudar. Ay, ya lo han hecho todo el tiempo. Ok. Por favor, diez puntos menos para la familia de Barrientos porque están aquí soplando. Le restaron diez puntos. Diez. Ok. Diez puntos menos para la familia para la familia. Si continúa en el caso, veinte. Veinte, ok. Recuerden que estamos en la final y se puede ganar dinero en efectivo. Así que vamos a ver. Bruja, ¿qué es el sabor de pupusas que los... Se equivocó allá atrás que lo vio el sapo. Ya le olvidó que sale. Ya le olvidó que sale. Ok. El sabor de pupusas que los salvadoreños consumen más. Las pupusas de... Tiempo, tiempo. De maíz. ¿De qué? De maíz. Sienta, sienta. Pupusas de maíz. Tercero strike. ¿Qué es? ¿Qué es? Sabores, de qué modo. Sabores, mira. Una cosa es la masa que es muy diferente de masa de arroz, masa de maíz. Lo que estábamos buscando eran los sabores. Como dijeron, pollo, chicharón, etcétera. Pero como la pregunta era equivocada, vamos a pasar con lo de San Micidio para ver si ellos responden la una. Una que estamos buscando. Un sabor nada más. Así que ya tienen preparada. Vamos a preguntarle si usted dependiera qué hubiese dicho. Pupusas de chichipince. Pupusas de chichipince. ¿Qué hubiese dicho? De guía de tunguito. ¿De qué? De guía de tunguito. Ah, de guía de tunguito. De la planta, ok. De pescado. De pescado, dice ella. Bueno, ella todavía no va a responder porque le vamos a preguntar al público ¿Cuáles son sus pupusas favoritas? Pulpo, pulpo. De pollo. Vamos a ver, ¿dónde se ella le dijeron? De mi patrón. De chicharrón. De chicharrón. De carne. De camarón. De camarón. Vamos a ver, ahora sí, vamos a preguntarle a Sandy. Sandy, ¿qué cree usted que es el sabor de pupusa de cinco que nos está faltando todavía por definir? Ay, no me gusta. El sabor de pupusa que usted cree que es la más popular entre nuestros colegios. Camarón. Camarón, ¿está lista? ¿Está? Estamos apretando porque si está ¡Sí! Por lo tanto, logran sumar, robar, robar 86 puntos de ellos y 14 más que completaron de camarón. Por lo tanto, 100 puntos multiplicados por dos. 200. 200 puntos. ¿Y cómo queda el modelo? ¿Cómo queda esto, modelo? Esto le llega a su mano total de 255 puntos. 255 puntos. Y esto está así. Atención, por favor, porque aquí no hay nada, absolutamente nada definido. Ok. Peínese, peínese. La cosa está así. Otra peinadita. La cosa está así. Después de tres rondas